You know I'm a Dangerous You know I'm a Dangerous You know I'm a Dangerous La candela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous Pero igual me llama Lady of the Angelo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar para las cámaras Just you and me Nada más, pa' la de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa, llegamos Y aunque nos perdamos, si a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía, vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca paso desapercibida, mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a Dangerous La candela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema, pa' le toca a quien le toca Buenos Aires, hardcore, guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa, give me the loot, big popa Que van a hablar estos niños de zona Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip happy Sube, bájalo, baby, dame los dos Si se llama, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echa nada Haremos un mundo ya You know I'm a Dangerous La candela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous Pero igual me llamo Lady Lady Angelou, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous You know I'm a Dangerous La candela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous Pero igual me llamo Lady Lady Angelou, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Para las cámaras, just you and me Nada más, paga la de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa, llegamos Y aunque nos perdamos, si a dónde ir Argentina está buscándonos Peleado por lo que tenía, vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida, mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti Please don't know I'm a Dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey Please don't know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema, pa' le toca, ¿quién le toca? Buenos Aires hardcore, guacho tu robita loca Big dreams con mi tropa, gimme de luz, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Si se llama, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Alguien del mundo llama You know I'm a Dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous Pero igual me llaman Lady Angelo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous You know I'm a Dangerous You know I'm a Dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous Pero igual me llaman Lady Angelo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Para las de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Si a dónde ir, Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti Vente conmigo, baby, for you Please don't know I'm a Dangerous Pero te llamo el miedo, baby, for you Please don't know I'm a Dangerous You know I'm a Dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema el palo, toca ¿Quién le toca? Buenos Aires, hardcore Guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa Give me the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dame los flores Si llaman, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Haré mando un mundo ya, mamá You know I'm a Dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous Pero igual me llaman y de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous You know I'm a Dangerous Pero igual me llaman y de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous Pero igual me llaman y de los diéngelo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Quiero actuar para las cámaras, just you and me Y nada más, pa' la de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa, llegamos y aunque nos perdamos Si a dónde ir, Argentina está buscando Peleado por lo que tenía, vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida, mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, daddy, oh Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a Dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Que a la calle está que quema el palo, toca a quien le toca Buenos Aires, hardcore, guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa, give me the loot, big popa Que van a hablar estos niños de zona Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dame los dos Si llaman, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Haremos el mundo ya, mamá You know I'm a Dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous Pero igual me llaman el diablo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous 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 Pero igual me llaman el diablo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos al diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a Dangerous Que quema pa' le toca ¿Quién le toca? Buenos Aires, hardcore Guacho, tú robita loca Big dreams Con mi tropa Gimme the loot, big popa Qué van a hablar Estos niños de zona Si estas se asustan de su propia sombra Es classic We are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Si llaman Voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Haremos el mundo ya You know I'm a Dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous Pero igual me llaman el diablo, hey You know I'm a Dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a Dangerous 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 La candela de la calle más la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llama Lady Alodí Angelo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Apaga la de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa, llegamos Y aunque nos perdamos, si a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos al diario Vente conmigo, dadío Si tú lo sabes, baby Vente conmigo, yo por ti You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema, pa' le toca, ¿quién le toca? Buenos Aires hardcore, guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa, gimme de luz, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dame los dos Si llaman, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Haremos un mundo ya, oh, oh You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el diablo, diéngelo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el diablo, diéngelo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Quiero actuar para las cámaras Just you and me Nada más para las de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos You know I'm a dangerous Please don't know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, diéngelo, hey Please don't know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema, pa' le toca, ¿quién le toca? Buenos Aires hardcore, guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa, gimme de luz, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dame los dos Si llaman, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Haremos un mundo ya, oh, oh You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llamaré, diéngelo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llamaré, diéngelo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar para las cámaras Just you and me Y nada más, pa' la de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Y a dónde ir, Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario Con la boca, acá la calle está que quema Pa' le toca, ¿quién le toca? Buenos Aires, hardcore Watcho, tu robita loca Big dreams con mi tropa Give me the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dame los falsos Y llama, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no haya nada Haremos un mundo ya You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el de la diánsula, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el de la diánsula, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar para las cámaras Just you and me Nada más Pa' la de la mano, vámonos Que temprano, pa' los dos Donde el mundo descansa, llegamos Y aunque nos perdamos, si a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema pa' le toca a quien le toca Buenos Aires hardcore, guacho turro, vida loca Big dreams con mi tropa, give me the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si estas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Sin llamar, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pasa y no hagas nada Alguien me lo embusha You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Yo pruebo el miedo, baby, for you Pero igual me llaman y ya lo diéselo, hey Yo no I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman y ya lo diéselo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Para las cámaras, just you and me Nada más, para las de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa, llegamos Y aunque nos perdamos, si a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Me eligió el destino, qué hacer Veámonos al diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema el palo, toca a quien le toca Buenos Aires, hardcore, guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa, give me the loot, big popa Que van a hablar estos niños de zona Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Si se llama, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no haya nada Haremos el mundo ya You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el diario de Angelo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous 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 Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el diario de Angelo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Para las de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Si a dónde ir Argentina está buscando Peleaba por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos al diario Vente conmigo, dadío Si tú lo sabes, baby Yo por ti You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está quien quema el palo, toca quien le toca Buenos Aires, hardcore, guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa Give me the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Si llaman, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Haremos un mundo ya You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el día de la diánsula Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el día de la diánsula Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Para las de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Ya llegamos y aunque nos perdamos Si a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos al diario Vente conmigo, dadío Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a dangerous La canela de la calle Mala tengo yo Hey I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calleta que quema pa' le toca a quien le toca Buenos Aires, hardcore Guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa Give me the loot, big popa Que van a hablar estos niños de zona Si éstas se asustan de su propia sombra Es fácil, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Si llaman Voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no haya nada Haremos un mundo llaman You know I'm a dangerous La canela de la calle Mala tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman Lady Angelou Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous 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 La canela de la calle Mala tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman Lady Angelou Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Para las de la mano, vámonos Que temprano, pa' los dos Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Y a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby Papá le toca a quien le toca Buenos Aires, hardcore Guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa Gimme the loot, big popa ¿Qué van a hablar Estos niños de zona Si estas se asustan De su propia sombra Es classic We are hip-happy Sube, bájalo Baby, dámelo Si llama Voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pasa Y no echar nada Haremos un mundo ya You know I'm a dangerous La canela de la calle mala tengo yo You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman Lady Lady Angelo You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle mala tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman Lady Lady Angelo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Parla de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Si a dónde ir Argentina está buscándolo Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, dadío Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a dangerous La canela de la calle mala tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema, pa' le toca ¿Quién le toca? Buenos Aires, hardcore Guacho, tú robita loca Big dreams con mi tropa Gimme the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si estas se asustan de su propia sombra Es classic We are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Es classic Llama Voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pasa y no haces nada Haremos el mundo ya You know I'm a dangerous La canela de la calle mala tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el diablo y diéselo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle mala tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el diablo y diéselo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Para las de la mano, vámonos Que temprano, pa' los dos Donde el mundo descansa, llegamos Y aunque nos perdamos, si a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos al diario Vente conmigo, dadio Si tú lo sabes, baby, yo por ti ¡Bien! 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 You know I'm a dangerous Las canelas de las calles malas tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando sus rosarios con la boca Acá la calle está que quema al paleto ¿Quién le toca? Buenos Aires, hardcore Watcho tu robita loca, big dreams con mi tropa Gimme the loot, big popa Que van a hablar estos niños de zona Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip happy Sube, bájalo, baby, dámelo Si llaman, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Haremos un mundo ya, mamá You know I'm a dangerous La canela de la calle mala tengo yo Hey, you know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el diablo y diéselo Hey, you know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle mala tengo yo Hey, you know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el diablo y diéselo Hey, you know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Es desapercibida, mira qué ironía Eligió el destino que hacer Veámonos al diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a dangerous Please don't know I'm a dangerous Please don't know I'm a dangerous But pruebo el miedo, baby, for you Please don't know I'm a dangerous You know I'm a dangerous Guacho, tú robita loca, big dreams Con mi tropa, give me the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Si no me voy a estar sin llamar Voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pasa y no echar nada Alguien me al mundo llama You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman el diablo y diéselo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a danger You know I'm a danger You know I'm a danger La candela de la calle más la tengo yo Hey, you know I'm a danger Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a danger Pero igual me llama Lady Alodí Angelo Hey, you know I'm a danger Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Para las de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa llegamos y aunque nos perdamos No sé a dónde ir, Argentina está buscándolo Peleado por lo que tenía, vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida, mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo de adiós Si tú lo sabes, baby, yo por ti Please don't know I'm a danger You know I'm a danger La canela de la calle me la tengo yo Hey You know I'm a danger Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema, pa' le toca, ¿quién le toca? Buenos Aires hardcore, guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa, gimme de luz, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dame los dos Si llama, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada No, voy a estar cuando el tiempo pase y no echar nada You know I'm a danger La canela de la calle me la tengo yo Hey You know I'm a danger Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a danger Pero igual me llaman y dios, diéngelo Hey You know I'm a danger Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a danger You know I'm a danger La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a danger Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a danger Pero igual me llaman y dios, diéngelo, hey You know I'm a danger Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar para las cámaras Just you and me Nada más para la de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa llegamos Y aunque nos perdamos Si a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, daddy, oh Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a danger La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a danger Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema pa' le toca a quien le toca Buenos Aires hardcore, guacho tu robita loca Big dreams con mi tropa, gimme de luz, big popa Que van a hablar estos niños de zona Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip happy Sube, bájalo, baby, dame los dos Si llama, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Haremos un busado más You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Pruebo el miedo, baby, for you Pero pruebo el miedo, baby, for you Pruebo el miedo, baby, for you Pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llama Lady a lo de Angelo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar para las cámaras Just you and me Nada más para las de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Si a dónde ir, Argentina está buscando Peleaba por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Cada calleta que quema pa' le toca a quien le toca Buenos Aires hardcore, guacho tu robita loca Big dreams con mi tropa Gimme the loot, big popa Que van a hablar estos niños de zona Si estas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip happy Sube, bájalo, baby, dame los dos Si llama, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Ahora, ya está You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La candela de la calle más la tengo yo Hey, you know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman la diálogo de Angelo Hey, you know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Para las de la mano, vámonos Qué temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Si a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a dangerous La candela de la calle más la tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Cada calleta que quema pa' le toca a quien le toca Buenos Aires, hardcore Guacho, turro, vida loca Big dreams con mi tropa Give me the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si éstas se asustan de su propia sombra Es fácil, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Fácil, llama Voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pasa y no haces nada Alemán no embusha You know I'm a dangerous La candela de la calle más la tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman y ya lo diéselo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La candela de la calle más la tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman y ya lo diéselo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Quiero actuar para las cámaras Just you and me Nada más Págalas de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Si a dónde ir Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos a diario Vente conmigo, dadío Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está que quema pa' le toca ¿Quién le toca? Buenos Aires, hardcore Guacho, tú robita loca Big dreams con mi tropa Give me the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si éstas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip happy Sube, bájalo, baby, dámelo Si llaman, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pase y no echar nada Haremos el mundo ya You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman y yo lo diéselo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo Hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman y yo lo diéselo Todo lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino, qué hacer Veámonos y yo lo diéselo Veámonos a diario Vente conmigo, daddy No, baby, for you Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Cada calleta que quema pa' le toca ¿Quién le toca? Buenos Aires, hardcore Guacho, turro, vida loca Big dreams con mi tropa Gimme the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si estas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Si llama Voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pasa y no echar nada Alguien me en tu llama You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman y yo lo diéselo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman y yo lo diéselo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you Ya no quiero actuar Para las cámaras Just you and me Nada más Para las de la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Y a dónde ir Argentina está buscándolo Peleado por lo que tenía Vuelta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó desapercibida Mira qué ironía Eligió el destino Eligió el destino que hacer Veámonos al diario Vente conmigo, daddy Si tú lo sabes, baby, yo por ti You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca Acá la calle está, ¿qué quema? Pa' le toca, ¿quién le toca? Buenos Aires, hardcore Guacho, tu robita loca Big dreams con mi tropa Gimme the loot, big popa ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si estas se asustan de su propia sombra Es classic, we are hip-happy Sube, bájalo, baby, dámelo Si llama, voy a estar cuando todos se vayan Cuando el tiempo pasa y no haces nada Haremos un mundo ya, no más You know I'm a dangerous La canela de la calle me la tengo yo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Pero igual me llaman y de la diéselo, hey You know I'm a dangerous Pero pruebo el miedo, baby, for you You know I'm a dangerous Hola, si llegaste hasta acá Quería decirte que puedes ayudarnos Con una donación en Paypal o Mercado Pago Si no tenés la app de Mercado Pago Puedes descargarla con nuestro enlace Que está en la descripción Y recibir un descuento de 300 pesos En tu primera compra Por último, si te interesa Invertir y ahorrar en otras divisas Te recomiendo saldo.com.ar Para que puedas cambiar tus pesos Dólares, euros, bitcoins o lo que quieras Con una pequeña inversión Ya sea desde cuenta bancaria Mercado Pago, Paypal, Skrill, Uphold O bien también muchas de las otras opciones Con las que cuenta la página Puedes probarla con una pequeña inversión Con el link que tenemos en nuestra descripción Desde ya, muchas gracias por ayudarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video